La entidad municipal de aseo de Tarija, EMAT, que puede considerarse como de primera necesidad en esta época de pandemia, realiza un trabajo permanente para mantener limpias las calles de Tarija. En un reporte detallado se tiene que por día su personal recoge un promedio de 210 a 230 toneladas y un aproximado de 6.300 toneladas al mes, desechos que luego son transportados al Botadero Municipal de Pampagalaná. Por lo delicado de las tareas que realizan y la crisis sanitaria, todo el personal ya fue vacunado. Bueno, en realidad nosotros tenemos 10 camiones, carros basureros, de esos 10 camiones son los que están trabajando con toda nuestra gente. Mire, justamente hace unos 10, 15 días, como una primera gestión de nuestra administración, hemos hecho vacunar al 100% de nuestro personal. O sea que gracias a Dios y las gestiones que hemos podido realizar y lógicamente que ahora tenemos que cuidarla también, ¿no? Con el tema de bioseguridad, porque estamos, puede ser ahí con todos los días, con el virus que nos puede estar atacando así estemos vacunados. Actualmente EMAT cuenta entre sus recursos humanos a 250 trabajadores, la mayoría que se dedica al trabajo de recojo y un porcentaje menor que es personal administrativo. Para las tareas de la entidad se cuenta con un total de 10 carros recolectores con los que se hacen las rutas diarias y el transporte al vertedero. Y tenemos tres sectores para que conozca la población. O sea, tenemos un tema de limpieza, de barrido, de las señoras que hacen este trabajo desde muy tempranas horas de la madrugada. Después tenemos el tema de la recolección de residuos a través de nuestros camiones y con nuestros recolectores que aproximadamente trotan 40 kilómetros día, digamos, entre que recogen la basura de tu casa y lo llevan al camión. Entonces, gente que está prácticamente con muy buena pierna para recorrer día a día eso. Y posteriormente ya los camiones, el otro sector es la disposición final, que es la que lleva los residuos sólidos ya a nuestros rellenos sanitarios Pampagalana. Mendoza también se refirió a los proyectos que está iniciando EMAT, como el de un mejor aprovechamiento de los desechos mediante su separación y posterior uso en reciclaje. Este plan al momento se encuentra en su fase piloto. Un proyecto que se llama Basura Cero, que lo hemos puesto en marcha en estos días, donde se trata es un proyecto piloto, que estamos con la ayuda sueca, un proyecto a través de una fundación Aguatuya, que estamos trabajando para poder hacer la clasificación de residuos sólidos en los barrios de El Molino y el barrio El Carmen. Son mil familias las cuales vamos a hacer este trabajo, ¿no?, de clasificar el residuo y lógicamente para mejorar un poco la calidad, digamos, de basura que podamos recolectar día a día. Claro, justamente estamos nosotros ya con un proyecto que es el compostaje, con todos los desperdicios y demás, estamos haciendo abono orgánico. Es así que posteriormente, bueno, con las basuras que podamos clasificar, vamos a ir viendo todas las cantidades, toda la potencialidad que podríamos tener para que esas basuras sean o esos reciclados puedan ser, reciclados más bien para poder ser materia prima, ¿no?, en algún momento. Es así que es muy importante que la basura se convierta, digamos, en algo productivo, digamos, económicamente y no se vaya a un desecho total. Mendoza, a tiempo de concluir, llamó a la población, por una parte, a no botar su basura en la calle y por otra, a tener consideración con el personal de recojo. Esto se puede lograr con prácticas simples como aumentar los cuidados con desechos como barbijos, guantes u otros insumos de bioseguridad, además de tener mayor precaución con el desecho de metales y vidrios.